Bien, estamos de vuelta en En el Mediterráneo, nos acompaña Francisco Guillén, miembro de la Dirección Central de la Fuerza del Pueblo, nuestro invitado en el día de hoy. ¿Qué tal? ¿Cómo te sientes? ¿Qué tal Edmundo? Un placer estar aquí con usted. Gracias por la gentil invitación en un programa tan visto al mediodía, cada día. Sí, sí, esto es un toque de queda, es correcto. Guillén, vamos a entrar en materia de una vez. Yo estaba peleando con el presupuesto reformulado. ¿Qué tú piensas de ese presupuesto? Mira Edmundo, los presupuestos complementarios, reformulados, son mecanismos habituales, son mecanismos normales que utiliza el gobierno para someter al Congreso y así reajustar las partidas presupuestarias en función de la ejecución que se ha venido desarrollando en un año determinado. Este presupuesto ha preocupado a la oposición y a gran parte de la sociedad y de hecho no ha podido ser conocido en la Cámara porque incorpora una serie de elementos que han levantado la alerta, sobre todo las cuestiones que tienen que ver con los préstamos, más préstamos. Entonces, uno se pregunta, ¿cuál ha sido el nivel de ejecución real de las instituciones públicas con respecto al presupuesto aprobado para este año para someter ahora nuevamente al Congreso un presupuesto complementario, ya pasada la mitad del año, que incorpore siete nuevos préstamos? Cuando estamos en un momento preelectoral, donde se avecina una campaña electoral próximamente y que eso evidentemente amende los compromisos económicos que eso puede generarle al país, de la carga que eso le puede generar a los dominicanos, pues también levanta suspicacia sobre el debido uso de los fondos que se están pidiendo en préstamo. Y pongo un ejemplo, a final del año 2022, diciembre del año 2022, se empiezan a enviar las ejecuciones presupuestarias de todas las instituciones públicas y se hace un reporte sobre esto, y eso incluso sirve de base para elaborar el presupuesto del año siguiente. En enero de este año nosotros vimos que hubo instituciones públicas como el Ministerio de Turismo que ejecutó menos de un 60% del presupuesto que se le asignó para el año pasado, y así hay muchas otras. Y uno dice, bueno, pero ¿qué está pasando con los mecanismos de planificación y ejecución del gasto público en la República Dominicana, en este gobierno? Y hay que recordar que el año pasado se sometieron dos o tres presupuestos complementarios. Entonces hay un problema real de ejecución de gasto público y de planificación de ese gasto público que evidentemente los legisladores deben de tomar en consideración a la hora de conocer este tipo de propuestas. porque no puede ser que porque a una institución le falten fondos para ejecutar un proyecto determinado mientras hay un excedente de fondos en otras instituciones porque no se están ejecutando los planes que fueron previstos y programados, pues hay una descoordinación, hay un desbalance, que los diputados tienen que ver con mucho cuidado. Y hay una serie de proyectos que se están planteando ahora, como la licitación del tren de Santo Domingo, que uno dice, bueno, ¿qué tan apropiado es un proyecto como este para abrirse en un momento en el que no hay una definición de si el gobierno va o no va a continuar? Eso evidentemente levanta sospechas, levanta suspicacia y hace pensar, para decirlo en términos muy simples, que aquí se está buscando dinero para la campaña electoral, sobre todo cuando usted ve que la Dirección General de Aduanas y la Dirección General de Impuestos Internos han venido anunciando de manera constante y persistente desde que, casi desde que inició el gobierno, que hay superávit y que hay unos montos de recaudación históricos que han superado los de los años anteriores. Y cuando uno ve que hay dinero en la reserva de la República Dominicana, en el Banco Central, del gobierno dominicano en el Banco Central, que hay un aumento de estas reservas y el gobierno se regodea con respecto a esta posibilidad de aumentar el ahorro en las reservas nacionales, pues uno dice, parece que hay un excedente de dinero, ¿por qué estamos pidiendo más préstamos para la ejecución de los proyectos que el gobierno está planificando ya al cierre del año y próximo a unas elecciones que, por lo que se está viendo, no permitirán la continuidad de este gobierno a partir del año que viene? Mira, la Junta Central Electoral emitió una resolución en la que advierte a los partidos políticos que están en campaña y que no pueden seguir y que todas esas vallas hay que quitar y que si no podría haber represalias. ¿Tú qué piensas? Bueno, la Junta Central Electoral está ejerciendo con el dictado de esta resolución una facultad que le es propia, pero que entendemos que ha sido ejercida de manera excesiva, por una razón fundamental. La mayoría de los partidos políticos han decidido utilizar el método de encuestas para las nominaciones pluripersonales, es decir, diputados, regidores, incluso en la de alcalde, en muchas demarcaciones, los partidos han decidido utilizar este método. Pero las encuestas no se hacen a lo interno de los partidos, las encuestas se hacen con la población. De modo que si usted dice, como Junta Central Electoral, que los precandidatos no pueden colocar publicidad exterior, usted está limitando la posibilidad de que personas que no ocupan un cargo público y que no tienen una visibilidad cotidiana ante los ojos de la población y de su electorado, pues se puedan, digamos, poner presentes para poder ser reconocidos y para poder optar por un voto de favorabilidad en el momento en el que se realizan las encuestas. Entonces, ¿cómo usted va a habilitar legalmente un mecanismo como es el de las encuestas y luego va a decir que los que serán encuestados no pueden ponerse visibles para los ojos de los que van a ser encuestados, de la población, de la muestra? Entonces, consideramos que es una medida un tanto excesiva, que no se corresponde razonablemente con el mecanismo de encuestas que ha sido elegido por todos los partidos mayoritarios y muchos de los partidos que no son mayoritarios y consideramos que la Junta Central Electoral debe reconsiderar esta decisión, esta advertencia que ha lanzado en virtud de que eso coloque en posición de desventaja a una gran mayoría de candidatos o precandidatos frente a otros que sí tienen una posibilidad por la plataforma política que tienen o por el cargo público que ostentan de poderse hacer visibles y hacerse notar frente al electorado. ¿Pero qué dice la ley en torno a esa disposición? Es que esto es una reglamentación. A ver, la ley puede decir que hay, la ley en efecto dice, que hay periodos y hay periodos que tienen carácter preclusivo, es decir, que no vuelven atrás. Ahora estamos en el periodo de pre-campaña, luego viene el periodo de campaña ya con los candidatos oficiales de los partidos. Ahora, volvemos con el tema de la razonabilidad. La ley debe ser aplicada en función de la Constitución de la República, en función de los derechos de los precandidatos y en función de la realidad que impone cada mecanismo de elección de las candidaturas. Y si usted me está diciendo que los precandidatos van a ser elegidos como candidatos a través del método de encuesta, pero no me está posibilitando visibilizarme frente a la población, entonces usted me está coartando mi derecho. Lo voy a ejercer de manera restringida, porque este tema de las actividades internas de los candidatos, precandidatos en los partidos, está más relacionada con la realización de primarias y asambleas de dirigentes o asambleas de delegados. Ahora, en el tema de las encuestas no es así, porque las encuestas no se hacen a lo interno de la organización política. Al no hacerse a lo interno, usted decir que los precandidatos no pueden colocar publicidad exterior, pues usted le está diciendo, ustedes tienen una limitación para que la población los conozca. Y eso trae dos preocupaciones principales. La primera, porque no es solamente el tema de la publicidad exterior, es también el tema de los mítines, de las marchas. Un mano a mano es una marcha, porque si usted como precandidato sale a un sector a conocer a la gente y usted tiene 20, 30, 50, 100 personas que le están acompañando, usted está haciendo una marcha en un sector determinado. Entonces, la Junta también está limitando esta posibilidad. Por lo tanto, creemos que es un poco excesivo por parte de la Junta y eso nos levanta dos preocupaciones. Una, que tiene que ver con la imposición del dinero en campaña. Entonces, si los precandidatos no pueden hacerse visibles frente a la población, se terminará imponiendo el que saque más papeleta a los sectores al momento de hacer la elección. Hay que generar igualdad, equidad. Y va a generar lo que tenemos hoy en el Congreso. Un grupo de legisladores que están siendo sometidos por delitos de diversas naturalezas y un grupo de legisladores que no está haciendo su trabajo porque no llegó con vocación política y deseó de brindarle soluciones al pueblo dominicano, sino porque llegó con una funda de dinero para hacer campaña. La otra preocupación, Edmundo, para que no se quede la idea corta y me disculpa, es la que tiene que ver con la contaminación visual, cosa de la que nosotros formamos, digamos, hacemos eco. Nosotros entendemos que no puede haber contaminación visual. Nosotros hemos pedido en nuestro equipo, con nuestra calidad de precandidato de la Fuerza del Pueblo, hemos pedido en nuestro equipo que traten de no utilizar la propaganda que le damos para llevarla a la gente para contaminar. Y hemos tratado de ser muy disciplinados con este tema. Nosotros entendemos que los precandidatos sí deberían colocar publicidad exterior y visual para que la gente los identifique, pero siempre guardando el respeto a la limpieza y a la estética de nuestra ciudad o de nuestras ciudades, para hablar ya en términos nacionales, de no ensuciar, de no contaminar y de no colocar publicidad donde no está permitido. Esa es una salvedad que creo que es importante que tengamos. Bueno, mencionaste dos temas que tienen que ver con dinero, billet, etcétera, etcétera, equidad, transparencia. Hablaste de funda de dinero y también hablaste de la incursión del narcotráfico en los procesos electorales, en la política. Por un lado, te voy a hacer dos preguntas a la vez. Por un lado está el tema de que varios dirigentes del PRM están vinculados a temas de narcotráfico. Incluso, recientemente fue sometida o está en un asunto jurídico judicial una diputada de la vega del PRM. Pero también el senador Taveras Guzmán, a través de un audio, él reveló que gastó 250 millones de pesos en su campaña. ¿Cómo ves tú esto y cómo lo ve la fuerza del pueblo? Mira, lo que me preocupa en el caso del senador por la provincia de Santo Domingo, Antonio Taveras, no es un tema del origen de los fondos, porque eso no ha sido puesto en cuestionamiento. Eso no está en tela de juicio. Si los fondos vinieron de colaboraciones de amigos empresarios, si él pidió en efecto un préstamo, si él lo sacó de su propio patrimonio, eso no ha sido cuestionado y no quisiera vincular ese tema al tema de los otros legisladores. No, no lo estoy vinculando. Sí, pero me toca hacer la salvedad para que no se entienda, que estamos vinculando un tema con el otro. El tema del senador Antonio Taveras con relación al gasto que incurrió en campaña, según él mismo lo dijo en ese audio, no viene por el origen de los fondos, a menos que se demuestre lo contrario. Viene por el monto gastado. Permíteme hacerte una salvedad. Oye lo siguiente. Nadie vincula al señor Taveras Guzmán con asuntos ilícitos. Ahora, como él tiene que respetar la ley, y la ley habla de transparencia, y de reportar a la Junta Central Electoral, él tiene que cumplir con ese requisito. Pero aparte de eso, él tiene que demostrar que él es serio, por eso cumpliendo con la ley. Entonces, cualquier suspicacia puede surgir del hecho que él no haya hecho el reporte debidamente. Mira, a mí lo que me preocupa en términos muy particulares ahí, es primero el exceso de gasto por encima de los topes permitidos por la ley. Eso me preocupa, sinceramente le preocupa a la fuerza del pueblo, por dos razones fundamentales. Primero, porque al incurrir en este nivel de gasto, hay una violación a los topes máximos establecidos por la ley para ese nivel de elección, de cargo de elección, y si, como en efecto la ley lo exige, se presentó un informe financiero de los gastos de esa campaña, o hubo una falsedad en la información, o hubo transparencia en la información y la Junta no actuó. Y eso es aún más preocupante. Porque si hay un tope de gasto y es excedido, hay una falta en el cumplimiento de la ley, y como tal, hay una sanción aplicable que no fue aplicada. Y habría que ver cómo eso se va a proyectar de cara a las próximas elecciones, no solamente en ese caso, en cualquier caso a nivel nacional. El segundo aspecto que nos preocupa es el que tiene que ver con encarecer la política, Edmundo. Mientras más dinero se gasta haciendo campaña, haciendo política, más cara sale la política y más barata se convierte en las ideas. Y cuando abaratamos las ideas y encarecemos la política, pasa lo que está pasando hoy en el Congreso Nacional. Se impone el dinero, se impone la posibilidad o la capacidad económica de alcanzar una curul, de alcanzar un cargo electivo, disminuyendo la posibilidad de quienes han venido trabajando con vocación, con deseo de servicio social, con formación política, para servirle al país. Y eso es sumamente preocupante, porque hace un momento yo leía, hace un rato, un artículo del profesor José Luis Taveras, que hablaba sobre el deterioro de la imagen del Congreso Nacional frente a la población, colocándolo en una posición muy poco deseable, desde el punto de vista de la imagen institucional y de su credibilidad frente a la población, comparándolo incluso con la Policía Nacional, por ejemplo, que sabemos que no tiene la mejor de la valoración desde el punto de vista de la sociedad. Y nosotros estamos de acuerdo con el profesor José Luis Taveras. Hay que devolverle la importancia a las ideas, a las propuestas, a la vocación de servicio, para que podamos tener un Congreso más plural, más participativo, un Congreso más dedicado al trabajo, que no sea una composición congresual llena de personas que, digamos, están haciendo simplemente carrera política o que están ahí ocupando una posición porque una coyuntura se los permitió y él los calificó, oye bien qué término tan interesante, como pasantes en el Congreso. Debemos dejar de tener pasantes en el Congreso. Y esto viene acompañado al mundo de una aclaración que siempre hago. Hoy nosotros tenemos muy buenos diputados y diputadas y tenemos muy buenos senadores. No son la mayoría, pero tenemos muy buenos como los tuvimos en el pasado. Lo que pasa es que siendo un órgano colegiado, un cuerpo tan grande, tan amplio, tan numeroso, lo que pasa con la mayoría se impone e invisibiliza el buen trabajo que hacen muchos diputados que si no cuentan con esa mayoría entonces no pueden avanzar en las soluciones que están proponiendo. Y nosotros consideramos que esta postura que ha escrito magistralmente, como siempre escribe el profesor José Luis Taveras, debemos resaltarla. No podemos tener pasantes en el Congreso. Debemos tener legisladores que vayan a hacer carrera congresual, que vayan a dedicarse en cuerpo y alma a la representación, a la fiscalización y a la legislación a favor del pueblo dominicano. Vamos a la pausa y a la vuelta volvemos con esta interesante entrevista.